... ... ... Contra el alcalde Carlos Borreo Vamos a representarlo contra el mismo Carlos Borreo y contra el mismo partido aire nacional ... ...ante la institución ... ... ... una reunión aclaratoria y definitoria frente a una sociedad ciudadana que se ha manchado y se ha contaminado por la participación del partido de Acción Nacional. Yo quisiera que ahora, en segunda ocasión, el señor Guillermo Quijas les hiciera un relato. Ustedes saben, Acción Nacional ha estado organizando este evento. Se quiere abrogar una situación que de alguna manera le corresponde a toda la población. Bueno, nosotros estamos manifestándonos en contra de ello porque es un movimiento de tipo político. En consecuencia, invitamos a toda la ciudadanía que lo haga, haga aparecer su inconformidad, como lo ha hecho, de una forma pacífica y correcta. Pero que no apoye movimientos políticos porque lo está encabezando un presunto candidato al gobierno del Estado. ¿Quién? Por él, presidente municipal de Chihuahua, quien tiene problemas tan serios como los tenemos aquí en Ciudad Juárez y que debe de estar atendiéndolos él en su municipio. En cambio, está abandonando sus obligaciones y en día de trabajo se presentó aquí a hacer esos movimientos. ¿Hay otros personajes políticos que participan en esta, en la promoción también? Pues, de panistas exactamente. Está Miguel Fernández de Turrisa, que es un panista muy distinguido, pero que obviamente está atrás de su interés político. Y yo quiero enseñarles, para que no estamos hablando de Opis, tenemos pruebas. Y estas son documentales privadas que por sí mismas se explican y que se abunan a la testimonial personal. Yo la recibí personalmente, está en la Plaza de Arras. Y además, les dimos a los compañeros de los medios copias de los mismos, porque yo no recibí más que uno. Y les saqué copias. Y además, estoy exhibiendo también pruebas. No estamos hablando sin fundamento. Esta es una documental pública, que tiene fe probatoria lenta. Es un acta notarial, donde se da constancia de los espectaculares que por todas las ciudades está... ¿Cuántas son las espectaculares? ¿Cuántas son las espectaculares? 22. Yo creía que eran 12, pero ya me están me acordando que son 22. Y nos estamos haciendo el conocimiento del Comité Directivo Estatal. Y el Comité Directivo Estatal, a través de su departamento jurídico, está haciendo el estudio para respetar la denuncia que corresponde, que es el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuándo va a ser esta denuncia? Ya está trabajando allá, no sé con cuánto se hace. Pero aquí están las pruebas, se las he enseñado. No estamos hablando de óquiles. Y no se trata de bloquear el interés de la ciudadanía por expresar. Somos los primeros en respetar su derecho de asociación, reunión, manifestación, libre expresión de las ideas y ejercicio de su derecho de petición, mientras sea pacífico y no se afecte en derecho del tercero. Pero creemos que debemos nosotros, los partidos políticos, involucrarnos en los problemas comunitarios y estar con la comunidad, primeramente. El PRI está haciendo propuestas concretas para reactivar económicamente el desarrollo de esta ciudad. Y no queremos que se lucre políticamente con esto. Estamos trabajando, nuestros tres niveles de gobierno están trabajando. Aquí no hay sectarismos. Un nivel de gobierno es panista, otros niveles de gobierno son triistas. Pero ahí se nos unen las causas comunitarias. Estamos trabajando en nuestra casa común. Y no queremos que se conforme. Ese es el objetivo de nosotros. Les agradecemos su tiempo. Exactamente a lo mismo. Es el burro hablando de orejas. Pues imagínense ustedes que el mismo gobernador ha dicho que sus muchachitos están desbocados y que no puede contenerlos y les están pidiendo que desaceleren su actividad a todos los aspirantes del PRI. Pero yo insisto, el PRI en este momento no tiene absolutamente nada que ofrecer. Y simplemente está gritando, aquí estoy, para que alguien voltea a verlos. Que pongan las denuncias en los términos que quieran y en los temas que quieran. Nosotros nunca bailamos al son que nos toque el PRI. Si ellos quieren bailar, nosotros no es problema de ellos. Pero ellos están en su derecho de hacer lo que tengan. Y institucionalmente, el Partido de Acción Nacional no tiene absolutamente nada que ver. Miente el revolucionario institucional. Esto es una marcha ciudadana que nosotros respetamos y además avalamos muchísimo. Porque es la denuncia ciudadana para todos los niveles del gobierno. Con un tema que nos han pedido no politizar. Y en ese sentido nos hemos mantenido en el Partido de Acción Nacional. El tema de la seguridad es un tema que nosotros no politizamos. Pero por supuesto que avalamos esta manifestación pacífica ciudadana. En donde muchísimos organismos están sumando a esta protesta. Protesta que nos demuestra una ciudadanía parencia activa, dinámica, propositiva. Y que nosotros avalamos. No dudo que muchísima gente simpatizante de Acción Nacional. Y que inclusive algunos militantes vayan a estar ahí en la marcha. Pues es una convocatoria abierta y como ciudadanos pudieran estar por ahí. Pero institucionalmente nosotros respetamos mucho esta participación ciudadana. Señora, aparte de mostrar unos flyers, una publicidad, una promoción mediante papeles. Que lleva impreso el signo del PAN, el logotipo del PAN. Esto niego categóricamente que ese documento haya salido de aquí del Partido de Acción Nacional. A estas alturas pues no dudo que algunos ciudadanos pudieran haber realizado algún documento de esa naturaleza. Pero institucionalmente el Partido de Acción Nacional está respetando la participación ciudadana en el tema de seguridad. El tema que nos preocupa a todos. Y que inclusive yo con mucho entusiasmo voy a darle seguimiento a esta marcha. Sin embargo yo mismo por prudencia no estaré físicamente. Pero estaré con el corazón solidario con esta marcha ciudadana. Sin embargo el delegado del PRI dijo que sin importar denuncias contra quienes resulten responsables. Y dijo tener las pruebas. ¿Qué opinión le mereces? No, que interpongan las denuncias donde las tenga que interponer. A nosotros no nos atemorizan ni nos da escosor. Él lo que necesita son temas para platicar y lo entendemos. No tienen nada que ofrecer ahorita y se cuelgan de cualquier pretexto para salir a los medios. No tiene nada que ofrecer ahorita y se cuelgan de cualquier pretexto para salir a los medios. No tiene nada que ofrecer ahorita y se cuelgan de cualquier pretexto para salir a los medios.